Tenemos un muy buen equipo, ¿bien? Jugamos todos muy bien. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? No nos pasamos la pelota, ¿bien? Y no me pasa a mí, yo le digo, ¿eh? Claro, nadie se la pasa con nadie, la pasan todos de una. En estos deportes y en todos los deportes es muy importante jugar en equipo. Todos tenemos que tratar de jugar en equipo. Hoy aprendí a jugar al báster. Me encanta jugar al tenis. Hoy me divertí con mis amigos. Me decís a cámara, preparado, listo, ya. ¿Qué? A la cuenta de tres le decimos un, dos, tres equipos, ¿listo? Vamos. Vamos, todo al medio. Un, dos, tres. ¡Equipo! Gracias.